Hace más o menos dos o tres meses el canal DaFuckBoom, espero que lo haya pronunciado bien, subió una serie de shorts bastante randoms en los que salen estos sinodoros con cabeza luchando contra hombres cámara. Sí, bastante random. Pero viendo todos los videos me di cuenta de que existía una clase de lore o una historia de estas cosas. Así que hoy te voy a contar mi teoría acerca de los Skibidi Toilets. A estos sinodoros se les llama Skibidi Toilets ya que solo canta la canción Skibidi Dove de este gordito que bailaba, la cual fue un meme muy viral el año pasado que agarró más fama con la serie de Berlina, pero no vamos a hablar de eso en este momento. La cosa es que estos Skibidi Toilets parecen ser una raza alienígena ya que en uno de los videos se les puede ver llegando desde el cielo estilo Star Wars. Luego en otro video se ve como atacan y transforman a las personas en Skibidi Toilets ya que en uno de estos videos se ve que están en un restaurante y las personas se están comiendo sentadas en inodoros para después ver cómo se transforman en Skibidi Toilets. Bastante raro, la verdad. En estos videos no nos dicen nada acerca de cómo surgieron estas cosas o algo así. La cosa es que el ejército se prepara su ofensiva contra ellos pero resultan inútiles frente a estas cosas ya que son prácticamente inmunes a las balas, inmunes al armamento humano. Y en otros videos se puede ver que hasta los presidentes del mundo ya se han transformado en Skibidis. Pero la verdad no sé si eso es canon ya que son otro tipo de shorts pero digamos que sí, digamos que sí es canon. Bueno, siguiendo con los videos aparecen estos hombres cámara que son como personas modificadas, digamosles así, que les hacen frente a los Skibidis y estos tipos son literalmente son personas con una cámara en la cabeza y usan un traje y estos son los que se enfrentan a los Skibidis en reñidas batallas a lo largo de los videos. Olvidé mencionar que los Skibidis Toilets tienen la debilidad de que si tú le tiras la cadena por atrás prácticamente terminan muertos ya que esto los termina succionando y quedan inodoros vacíos. Resulta que los Skibidis Toilets tienen muchas clases. Hay algunos bajos, hay otros normales, hay otros Skibidis Toilets enormes, blindados. Sí, bastante random. Y entre muchos otros está el Boss Toilet que le llamaremos así ya que este parece ser como el líder de los Toilets por su enorme tamaño y además que este puede lanzar raíz láser de sus ojos. Sí, todo normal. ¿Podrán los hombres cámara derrotar a los Toilets? Coméntame aquí abajo y todo en los comentarios quién piensas que va a ganar esta guerra. Bueno, siguiendo con la historia, en uno de los videos se ve como lanzar una bomba hacia una reunión de Skibidis Toilets donde no consiguen hacerle prácticamente nada y el Boss termina acabando con más y más hombres cámara. En otro de los videos se ve como lanzar una bomba hacia una reunión de los Skibidis Toilets donde no consiguen hacerles mucho daño y el Boss Toilet termina acabando con más y más hombres cámara. Pero bueno, uno dirá, ¿Pero por qué no tiran de su cadena? Así lo matan. Pues la respuesta es que no. Ya que en uno de los videos se ve que dos hombres cámara se infiltran en el Boss Toilet y se lanzan a tirar su cadena, pero lamentablemente es inútil y el Boss Toilet termina cargándose a los dos. Perdiendo la guerra, los hombres cámara deciden crear su propio armamento para acabar con los Toilets así que deciden construir un Titán Cámara como se puede ver en este video y es un Titán prácticamente ya que es un ser bastante alto con muchas cámaras en su cabeza. En los siguientes videos podemos ver como el Titán Cámara entra en acción al acabar con muchos Toilets gigantes tirando de sus cadenas o si bien tirándole raíz láser desde su pecho. Luego de estos crean máquinas con parlantes gigantes los cuales causan un gran daño contra los Toilets dándose la ventaja para los hombres cámara y además de crear mini Titanes con parlantes gigantes. Sí, no me pregunten de dónde modificaron estos seres pero es lo que muestran en los videos. Llegaría el capítulo 20 cuando se enfrentaría el Toilet Boss vs el Titán Cámara por primera vez donde se vio una pelea bastante reñida donde el Titán Cámara tiene como un escudo que bloquea el rayo láser del Toilet Boss hasta que de la nada aparece un Toilet blindado volador donde logra que el Titán Cámara baje su escudo momento en el que el Toilet Boss hiere de gravedad al Titán Cámara dejándole con su rayo láser en su pecho. Aunque herido el Titán Cámara logra escapar con unos propulsores de la batalla. Bueno, continuando en uno de los videos vemos cómo capturan prisionero a un Esquividitoilet y lo interrogan acerca del Boss Toilet cosa que sale bastante mal y el Toilet Boss llega, los descubre y los termina eliminando. Algunos videos después se puede ver que los hombres Cámara están reparando al Titán Cámara que ha sobrevivido de milagro y deciden hacerle frente al Toilet Boss que a día de hoy no ha vuelto a aparecer en ninguno de los videos. La guerra sigue y se ve como poco a poco los hombres Cámara empiezan a ganar la guerra derrotando a casi todos los Toilets al punto que existe como una resistencia Toilet pero es saboteada por los hombres Cámaras y se les puede ver bailando muy felices. Así que este sería el final de la guerra ¿o no? El 23 de mayo de este año se subió el capítulo 29 donde se ve a los hombres Cámaras celebrando hasta que de la nada aparece un extraño Toilet. Lo cual uno de los mini Titanes va a eliminarlo cuando de la nada el Toilet le vuela la cabeza al Titán a una velocidad increíble. Luego de esto se cargaría a todos los hombres Cámara dando como resultado un contraataque de los Skibidi Toilets. Y bueno, apenas unas horas que hice este video ha salido el capítulo 30 donde se puede ver que los Toilets han agarrado prisioneros a algunos hombres Cámara donde se puede ver que uno de ellos le están inyectando un mini Toilet por atrás transformándolo en uno de ellos haciendo que ataque a sus antiguos compañeros. Y por ahora este es el último video. Así que eso gente, por el momento lo demás estará en el canal de Dafakboom donde les dejaré un link en la descripción para que vayan a ver los videos y la verdad tienen millones y millones y millones de visitas esos shorts. Y nada, si les gustó el video recuerden que pueden regalarme un me gusta no olviden comentarme en los comentarios quién creen que va a ganar esta guerra y no olvides suscribirte a mi canal para más videos y bueno, esperemos que yo diría yo espero que ganen los hombres Cámara pero estos videos son bastante buenos. Así que sin más que decir nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!